Estamos en plena época de siembra de los mejores productos de la huerta veraniega. Para que nos cuenten la variedad y su cultivo de forma sostenible con el medio ambiente, nos encontramos hoy en la capital cordobesa, donde vamos a visitar sus huertos sociales, un proyecto que incluye hortelanos y colectivos comprometidos socialmente. Me llamo Francisco de Vega y aquí me veis, en plena faena, estoy sacando los calabacines y los pepinos, como ustedes están viendo, y aquí mirando un poquito a ver cómo me va el riego. Os dais cuenta de que esto ha sido un revulsivo enorme, de cómo nos encontramos en los huertos a cómo están ahora. Es una transformación enorme, enorme. Dentro de un mes y pico empezaremos a recoger los frutos. Todo esto es ecológicamente, aquí no hay productos fitosanitarios, nada, aquí todo es producto natural. Aquí no hay nada de químico, solamente esto, lo que se ve aquí, natural, 100%. Los huertos sociales del Cordel de Écija suponen un auténtico éxito de aceptación y están casi al 100% de ocupación. Además, recientemente se ha terminado de implementar el riego por goteo. Me llamo Salvador Ramírez y aquí estamos preparando un poquillo lo que es ya el tema de las plantas nuestras, que normalmente venimos todos los días a regar. Como veis, tenemos unas tuberías y entre planta y planta tengo puesto un gotero, el cual viene siendo unos tres litros de agua aproximadamente a la hora. La agroecología va más allá de cultivos libres de pesticidas. Supone un compromiso con el medio ambiente, con el producto local, con la finalidad de los cultivos y, por supuesto, con la sostenibilidad de personas y alimentos. Continuamos en los huertos sociales del Cordel de Écija, en Córdoba, donde estamos aprendiendo un poco acerca del manejo ecológico de los cultivos y viendo los excelentes productos de verano que se han sembrado y cuya cosecha irá en parte para el autoconsumo de los hortelanos y, en parte, para fines sociales. Casi todas han sido planteras, a excepción de algunas de las sandías que vemos aquí, por ejemplo, que son plantadas en semillas y algunos melones que tengo por ahí más adelante. Estos pepinos que tenemos aquí también son sembrados de semillas, pero la gran mayoría son todos planteados. Los huertos socioecológicos del Cordel de Écija están situados a orillas del Guadalquivir y cuentan con 12.000 metros cuadrados, en los que se distribuyen huertos colectivos comunitarios, parcelas individuales o familiares y zonas de encuentro común. Mi nombre es Salvador Fuentes, pertenezco a la red de solidaridad popular. Tenemos nuestro huerto y todos los productos que sacamos del huerto se entregan a iniciativas sociales de la ciudad de Córdoba, entre ellas la cocina abierta, el comedor social del Centro Social Reheredia, los cenadores del Círculo Cultural Juan XXIII y hay una retroalimentación entre lo que nosotros trabajamos aquí y esos proyectos o iniciativas sociales. Alimentos frescos de temporada, productos locales, autoconsumo y apoyo a las redes de centros y comedores sociales, buena gente y recuperación de paisaje de huerta. Todo eso y mucho más podemos encontrarlo en el Cordel de Écija.